Ya está comprobado, duchate con esto que voy a revelarte hoy y vas a traer dinero, fortuna, prosperidad, suerte, abundancia, todo lo positivo lo vas a traer con este poderoso baño que te trae hoy. Por eso, quédate hasta el final porque este video es tremendamente poderoso y si no te has suscrito todavía, suscríbete, es total y completamente gratis y te avisa YouTube cada vez que suba un video nuevo. Por eso, bienvenido, yo soy Celafín, autor del libro Rompiendo Cadenas, el libro más práctico de toda la ley de atracción y experto en manifestación. Y hoy voy a contarte un baño que hago siempre, cada vez que me está faltando algo de dinero, cada vez que estoy medio flojito, más allá de que me va bastante bien, pero cada vez que estoy ganando un poco menos de lo común, un poco menos de lo corriente, hago este poderoso baño y veo y atraigo más dinero o vuelvo a mi normalidad o vuelvo a crecer, básicamente. Es un baño poderoso que llama a la energía de la abundancia, a la prosperidad, llama a la frecuencia del dinero. Cuando uno se hace este baño, en el momento mismo en que el agua toca nuestro cuerpo con estos ingredientes, básicamente cambia nuestra frecuencia, nuestra vibración. Y yo digo acá en el canal que todo es vibración, todo es frecuencia, hagámoslo participativo, poneme en los comentarios, todo es vibración. Y dejá un like también que me ayudas muchísimo, porque básicamente la forma en la que vibramos, eso emitimos al universo y eso atraemos. Yo le he probado este baño, en realidad lo conocí hace un tiempo, me acuerdo. Un amigo, cuando yo estaba pasándola muy pero muy mal en todo nivel, no solo financiero, estaba mal en todo nivel de mi vida. Mal amoroso, mal de dinero, mal de salud, estaba mal en todo. Un amigo me dijo, mira, tengo esta persona, esta persona hace rituales, técnicas de atracción, técnicas de cambio vibracional, de frecuencia energética para poder salir adelante. Y le digo, ¿sabes qué? Dámela, probámela porque no puedo más, no doy más, estoy mal. Estaba en un trabajo que odiaba, con un jefe que me maltrataba, me insultaba, me trataba mal. Bueno, estaba en el peor momento, en la noche oscura del alma, como se dice. Esa persona que me presentó a mi amigo, bueno, hizo además a un ritual que me, bueno, pronosticó algo de mi futuro, que algunas cosas se cumplieron, otras no. Pero básicamente lo que me dijo es, date un baño, date un baño con estos ingredientes y tu vida va a volar. Me dice, o al menos mínimo va a volver a la normalidad, porque yo estaba muy, muy mal. Entonces dije, no pierdo nada, lo voy a probar. En el momento que lo probé, empezó a ir un poco mejor, pero sobre todo llegó mi propósito, que era lo más importante, lo que yo estaba buscando, por lo que me sentía vacío. Llegó mi propósito, tuve la idea de empezar mis canales de YouTube, empecé a grabar videos de a poquito, gracias a eso. Me llegó la placa de los 100.000 suscriptores en el otro canal y estoy a punto de llegar en esta, por eso te decía que te suscribas, para que me ayudes, que es gratis. Y todos los días a las 3 de la tarde en la Argentina, está mi video. Entonces, básicamente lo que empezó a partir de ahí fue mi video así. Obvio que al principio subía videos y nadie los veía, no ganaba dinero, por supuesto, porque nadie veía mis videos, nadie se suscribía al canal, nadie nada. Pero yo igual empecé a crecer, empecé a estar bien, sobre todo. Lo más lindo es que empecé a vibrar bien, vibrar alto, porque yo grababa videos y me sentía bien, por más que no ganaba dinero, por más que no tenía nada, por más que nadie me veía, por más que tenía 3 suscriptores, que eran mi hermano, mi hermana y mi primo y nadie me veía y nadie nada. Pero yo ya me sentía bien y ya cuando me empecé a sentir bien, solo llegó el dinero, solo mejoró todo lo que me venía mal. Me pude ir de ese trabajo que tanto me afectaba, que tanto daño me había hecho, en el cual estaba totalmente bloqueado, bajo, todas mis capacidades eran nulas. Imagínate estar en un trabajo en el cual vos, como yo estaba en ese momento, tenés un montón de capacidades y no las aprovechás, no las podés explotar, porque esa persona te pisa, te maltrata, si te equivocás en algo mínimo, te daña. Bueno, todo eso era lo que yo estaba pasando, todo eso por lo cual estaba que todo lo que yo me proponía o quería lograr o lo que fuera, nada podía lograr, porque hacia donde miraba esa persona me pisaba, yo miraba para allá y me pisaba. O sea, yo tenía un montón de capacidades y cosas para avanzar, pero estaba sumergido por el miedo de que no me maltratara, entonces estaba sumergido por el miedo de hacer las cosas bien como sea y terminaba pasándome lo que me pasó. No aprovechaba mi potencial, no hacía nada, terminaba con miedo hasta si hago esto, esta silla está bien acá o está bien acá. Bueno, todo eso listo, se terminó, se terminó cuando empecé a hacer ese baño. Ese baño fue como el antes y el después. Me llegó la idea de hacer videos y yo por supuesto necesitaba dinero, así que hacía los videos y seguía trabajando para esa persona y seguía trabajando para esas personas. Pero a partir de ese baño fue como un basta, basta, hasta acá llegué. Más de hecho después de eso, renuncié cuando todavía no estaba ganando dinero. Me la jugué completamente, dije bueno, igual como todavía no gano dinero con esto, voy a buscar un trabajo más. Busqué un trabajo más en ese momento, busqué otro trabajo, pero renuncié sin trabajo. Pero yo ya me había hecho el baño y como ya me había hecho el baño, esa semana cuando renuncié, me llegaron dos ofertas de trabajo distinto y una tercera que bueno, ya llegó después de que ya había aceptado una de las dos, pero me llegaron tres en total, tres ofertas de trabajo distinto y yo elegía dónde quería trabajar. Yo antes del baño estaba bloqueado, por supuesto me pagaban una miseria ahí en ese trabajo, que más no podía avanzar, no podía crecer, estaba pisoteado, estaba maltratado. Y después, y por supuesto, si buscaba trabajo en ese momento no me salía nada, nada conseguía. Pero después del baño me salieron tres ofertas laborales cuando renuncié y yo terminé eligiendo dónde quería trabajar. Antes yo intentaba y no me salía nada, después yo terminé eligiendo dónde trabajar. Entonces este baño funciona, está garantizado que funcione. Lo que necesitamos es básicamente una olla, un recipiente que soporte el fuego, canela en polvo, tres hojitas de laurel y un poquito de miel. No importa la miel, yo sé que me podés decir la miel es cara, no importa la miel, buscá la más barata que haya, no importa la marca, no importa el tamaño, nada. Son dos cucharaditas de miel de la más barata que encuentres, pero que tu vida vuela y despega. Entonces tomamos el recipiente, lo ponemos sobre el fuego para que empiece a hervir y una vez que hirvió vamos a ir echando los ingredientes de la siguiente manera. Primero, tres cucharadas de canela en polvo, le ponemos las tres cucharadas de canela en polvo. Segundo, primero revolvemos, porque revolvemos la canela, la revolvemos, la revolvemos. Segundo, ahí sí, las tres hojitas de laurel, una vez que ya se consumió la canela, revolvemos de nuevo, revolvemos, revolvemos dos minutos y por último las tres, todos tres cucharadas de miel y revolvemos, 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 revolvemos durante cinco minutos mientras hierve. Una vez que hirvió, por supuesto lo tenés que dejar reposar un poquito, no te lo vas a tirar porque te vas a quemar entero, ¿no? Mucho cuidado, no quiero ver quemados después acá que me vengan a echar la culpa, no. Lo dejás cinco minutos que, bueno, se enfríe un poquito, por supuesto. Una vez que se enfrió, ahí sí, lo que vamos a hacer es, vamos al baño, vamos a la ducha y en vez de ducharnos normal, de arriba hacia abajo. Es más, que no toque el pelo, de acá hacia abajo, te vas echando así. Te lo vas echando y te duchas, te bañas con eso. Te bañas con eso, permitís que toque todo tu cuerpo, permitís que limpie cada parte de tu célula, cada parte de tu cuerpo, permitís que limpie todo, todo, todo. En el momento mismo en el que limpió todo, mirás hacia arriba, agradeces y decís Gracias Padre, que la canela potencie mi vida, que el laurel me lleve al triunfo y que la miel endulce mi vida. Decís eso y listo. El ritual está terminado. Vivís tu vida como si ya hubiera cambiado, como si ese mal que te está afectando ya se hubiera ido. Poneme en los comentarios la afirmación que vas a repetir para que se empiece a grabar en tu mente a partir de ahora. Ponela, escribila en los comentarios, porque vas a ver como esto garantizado que funciona. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like que me lo vas muchísimo y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y de la ley de la atracción.